Aquí empezando con el carnaval 2010, ¿qué les parece? No se vayan a aburrir, estamos muy contentos. Aquí estamos con los compañeros de... La banda de marcha. La banda de marcha. ¿Quién vienen representando chicos? A Coba 03 Mante. ¿Y vienen especialmente? A tocar. ¿Contentos, animados, tristes, con ganas de ganar o no? No, pues estamos muy contentos de estar aquí en Ciudad Mante. Ellos están muy contentos y muy animados. ¿Qué les parece chicas? A ver, aquí tenemos... Mucho gusto, alegría de estar participando aquí. ¡Camariones! ¡Eso es todo! Un equipo con ganas de ganar, con ganas de participar, porque van a ser los... ¡Felices! ¡Felices porque estamos participando en este festival tan importante! Somos parte de la banda de música, somos de los de animación de la banda de música. A representarnos. Venimos a representar la banda de música. ¡Qué padre! ¿Cómo ven a estos chicos? Animados, contentos, con ganas de salir adelante. Nos están diciendo que van a decir una porra. A ver qué tal. Vamos a ver qué tan buenos son. A ver, mi motarga, por favor, date a lucir. ¡Tres, dos, uno, cabrono equipo! ¡Dos, dos! ¡Cuchos! Somos Camarones Y somos del Cobán Somos de Marbol Y venimos a ganar Ahora todos griten C, C, ahora todos griten O, O, ahora todos griten D, D, ahora todos griten A, A, ahora todos griten D, D, ahora todos griten Cobán, Cobán, ahora todos griten Cobán, Cobán Vamos a checar aquí a los chicos del ¡Conale! Eso es todo, con mucho entusiasmo Por lo que veo, traen muchas ganas de brincar Gritar, bailar, ¿cómo ven? Sí, muchas ganas tenemos de ya participar Y ganarnos tu buen lugar Un saludo a todos los del Conale Y espero que ganemos ¿Cómo te llamas mi amor? Emma ¿Cómo te sientes Emma? Participando en este Carnaval Mante 2010 A ver, vamos a ver si podemos conocer a esta chica guapa ¿Quién será? Maffer Maffer, ¿cómo estás Maffer? Estamos muy contentos de verte Muy guapa, luciendo toda con todas tus amigas ¿Cómo te sientes mi vida? Participando en este Carnaval Mante 2010 Muy feliz por ayudar a la Casa de la Cultura A ganar Bueno, más que nada, a ganar ¿Qué les parece? Ellas quieren ganar Ellas no vienen solamente a participar ¡Claro que sí! Vamos a ganar ¿Cómo te sientes mi vida? Demasiado feliz Sí, muy alegre Segura ¿Y tú mi amor? ¿Cómo te sientes? Segura Obvio, vamos a ganar a todos Eso es todo La seguridad Ante todo ¿Alguien se me está perdiendo? ¿Dónde está? A ver, chico Elona Yo, pues yo me siento súper segura Porque como ya dijeron Venimos a ganar Ok, pero a ver Como ustedes traen una linda máscara Queremos saber más o menos sus nombres ¿Cómo te llaman? María Fernanda También, otra María Fernanda ¡Wow! Mariana Mariana ¿Y tú mi vida? Claudia Paema Karen A ver, Karen ¿Cómo nos puedes decir? ¿Cómo te sientes mi vida? Pues feliz Y un poco nerviosa Pero estoy segura que vamos a ganar ¿Pero qué tal? ¿Traen todas las pilas para ganar? ¿Sí o no, chicas? Claro que sí Venimos por todo aquí Claro Eso es todo ¿Cómo te llaman, mi cielo? Amy ¿Qué les quieres decir a tus amigos Que te van a estar viendo Van a estar disfrutando De este bello evento? Que me vean Si ven como voy a venir Ok ¿Algún saludo a mi vida Que les quieras mandar? A la tres Ok Y acá un saludo Ok Muchas gracias amigos Esta es una parte De todo lo que estamos viendo Es un carnaval 2010 Excelente Claro Del único lugar Y más maravilloso Ciudadmante Tamaulipas Vengan Disfruten Gocen Es un carnaval hermoso Alegre Con lleno de entusiasmo Lleno de alegría Con ganas de triunfar Y de disfrutar el momento Miren que hermosas caras Estamos encontrándonos aquí Con que alegría Con que entusiasmo Vamos a preguntarles A quienes son A los que representan Sale Vamos chicos ¿Cómo te llaman? Isaías Isaías ¿A quién están representando Isaías? Estamos representando El grupo de teatro ingenio De Ciudadmante Guau ¿Cómo te sientes mami De estar participando En este evento tan importante? Estoy feliz Aquí tengo una niña Que yo conozco mucho Muy guapa Vamos a ver ¿Cómo te sientes? Muy orgullosa De poder salir En el carnaval Con mis compañeros Ok Pero yo sé Solamente que te conozco Pero diles a mis amigos Que te están viendo ¿Cómo te llaman? Alejandra Alejandra ¿Qué? Aguilar Qué bella Alejandra Ok Aquí tenemos Luisa Luisa ¿Cómo te sientes Luisa? Muy contenta ¿Cómo se sienten? De verdad Creo que es un orgullo Para todos ustedes Estar participando En un evento tan importante Como este ¿Cómo ves tú? Sí Muy bien Es que no escuché No La verdad Creo que es una oportunidad Para toda la gente Digo Es una fiesta En la que todo Mante Podemos celebrar Invitamos a toda la gente Que se unan Si no es este año Pues el próximo Y la verdad Se pone muy padre Sobre todo porque Encuentras como que Amistades Y empiezas a rolarte En otras cosas La verdad Es una experiencia Muy 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 padre Muy bien Técnica siete Qué hermosa ¿Cómo te llamas? María José ¿Quién es tú de? Soy de princesa de carnaval Eso es todo ¿Cómo se sienten chicos? Participando en este evento Tan importante De carnaval Mante dos mil Bueno Todos nos sentimos felices Porque para empezar Una candidata de la técnica Quedó de reina Las demás Quedamos de princesas Y acá Mis participantes En el baile Que esperan ganar también Todo Esperamos que todo salga bien Me siento muy bien Porque va a ser la primera vez Que vamos a participar En el carnaval Mante Y somos de técnicas Y vamos a ganar Muy feliz Al aceptar la invitación De Ciudad Mante Que haya reconocido Los buenos trabajos De todo el estado Y darle las gracias Al gobernador Por permitir Que estos convivios Sean parte más De nuestra cultura Tradición No antes se daba Este carnaval Y qué padre Que yo forme Parte ahora mismo De su familia El Mante Venimos de un gran carnaval Que se hizo en la ciudad De Tampico Fuimos invitados Por el municipio De Ciudad Mante Y aquí estamos Para venir a representar La ciudad de Madero Estamos muy a gusto Fuimos muy bien recibidos Ahorita que llegamos Y esperamos hacer Un buen papel Nosotros también Mira, primeramente feliz Ya que tengo en Tampico Desde ya El próximo año Cumplo 15 años Y voy a elaborar Un disfraz alusivo A lo que es 15 años Del carnaval de Tampico Por primera vez Participo en la ciudad Mante Me invitaron A consecuencia Que me vieron Con el disfraz Que saqué en Tampico El rey del ritmo Celestial Y aquí Traigo a exhibir Con ustedes A Ciudad Mante Muy gustoso Mi vestuario Que se llama Alma de Dragón Uno tiene que saber Transmitir lo que siente La música Transmitirle a la gente Aunque tenga penas Tristezas Siempre la sonrisa Es lo importante A Ciudad Mante Que no se pierdan El carnaval Que lo disfruten Es una vez al año Señores Vivan lo que es carnaval Y esperamos estar presentes El próximo año Para darle más real Sea esto que es El carnaval